Los abuelitos Son los papás de mis papitos Los quieren como a sus hijitos Pero no los consienten más Quiero ir a visitar A mis queridos abuelos Porque ellos siempre Tienen chocolates y caramelos Los abuelitos Son los papás de mis papitos Los quieren como a sus hijitos Pero no los consienten más Mi abuelita siempre tí Bueno pues hoy Celebramos en este En el marco de esta fiesta De San Juan Bautista Celebramos El día del adulto mayor Que fue ayer Según ustedes me dijeron Allá en la puerta Que fue ayer Yo les dije El abuelo también me dijeron Que era el día del abuelo ayer Porque es lo mismo Esos me dijeron A mí que era el día del abuelo Y de la abuela Ayer Y ustedes me dicen Que es el gran abuelo ayer Yo creo que es el mismo entonces Y Pues vamos a Damos gracias al Señor Por la vida Por la vida Que nos ha concedido a todos Por los años Que gire cada una Y cada uno De los que estamos aquí presentes No sé quién Quién será el Y quien tenga más años aquí No lo sé Esa es la otra onda Cada equipa Los años tienen Y Pero A mí Tener Tener ya Un cierto número de años Pues es una gracia Es una gracia de Dios Es un Es un regalo El día del El día del La fiesta de San Juan Villané Que fue María Villané Que fue el día del barroco Salía una noticia De una agencia De noticias De la iglesia Un saludo español De cien años Que sentía muy bien Sentía con salud Y le daba Y le daba gracias Y le daba gracias al Señor Por los años Que el Señor Le había Concedido Y es lo que También tenemos que dar La verdad es hoy Por los años que nos ha concedido a todos Y que le ha concedido a quien tenga más años De los aquí presentes De quien tenga la mayor edad Ya no vive Que el más nojevo Que tenía 106 años Este año Tenía 106 Y ya se fue Ya 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 Pero Pero Sean arriba de cien Sean abajo de cien Arriba de noventa Abajo de noventa Es motivo de eso te gracias al Señor. Dale gracias por la vida, porque nos ha concedido la vida a todos, unos más años, otros menos años, pero a todos nos ha concedido el don de la vida, que es todo un regalo, vivir es todo un regalo, aunque a veces algunas personas no lo senten así, sobre todo cuando hay un estado de depresión, las personas no lo viven así. A mí me da tristeza, me da pesadumbre, cuando le oigo a alguien decirle a su mamá, yo no le pedí nacer, cuando están llenas de, yo no sé decirle como de resentimiento con la vida, no digo con la madre, sino con la vida. Están en contra de vivir. Y así le dice la mamá, yo no te pedí nacer. Claro que nadie pide nacer. Existimos como un regalo de Dios todos, los que, los que hemos nacido de una manera o de otra, es un regalo de Dios. Es el punto que se quiera ver, el punto de vista que se quiera ver, es un regalo de Dios. La vida es un regalo de Dios siempre. Pero si a mí me da, me llena de pesar, de pendiente, alguien se expresa de esa forma. Pues que tengamos, 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 que estemos llenos de un sentimiento de acción de gracias. Estemos llenos, llenas y llenos de un convencimiento de que la vida es un regalo, un regalo de Dios, hecho a cada uno de nosotros. Y un regalo para nosotros también. Porque si vivimos como en San Pablo, si vivimos para el Señor y vivimos, y al vivir para el Señor, vivimos para los demás también. Nuestra razón de ser es nuestra relación con otros. Ser un don para nosotros, ser un regalo para nosotros, para otras personas. Que eso no nos olvidemos. Somos un regalo, no para encerrarnos en nosotros mismos, en nosotras mismas, sino, somos un regalo para darnos, para darnos al Señor. Para darnos al Señor, pasa por darnos a nuestros hermanos. El que no se da a sus hermanos, no se está dando al Señor. Y que no se está dando al Señor, tampoco se está dando a los hermanos auténticamente. Entonces, que así veamos la vida como un regalo, como una gracia. Los abuelitos, son los papás de mis papitos, nos quieren como a sus hijitos, pero nos consiente más. Quiero ir a visitar a mis queridos abuelos, porque ellos siempre tienen un aplauso. A ver, un aplauso para todos ustedes que se escuchen. Muchas gracias, muchas bendiciones. Hoy viene el adulto mayor a todos los abuelitos, abuelitas, tantas abuelitas. Para todos ellos, Dios los bendiga, los cuide siempre, siempre. Marieta Universal, nueva generación de mis que abuela, vamos a estar un buen rato con ustedes. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a hacer un buen, buena vibra, algo bonito. Y también quiero que le regale un aplauso para la Presidenta de ti, por favor, ese aplauso, presidente. Muchas gracias, es un placer. Y vamos a bailar, vamos a ver qué hacemos. A ver qué, si quieren una canción la pueden solicitar, con toda la confianza del mundo. Nos arrancamos con las mañanitas para las festejadas y festejadas. El aplauso es muy buenísimo. A ver qué, si quieren una canción la pueden solicitar, con toda la confianza del mundo. Y vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. El día de hoy naciste, nacieron a canto de él. La vida del morisco, cantaron los hijos de él. La tierra de cielo, cantamos, cantamos, ¡Gracias! 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 Señor, un aplauso para el que está bailando allá en el mundo. ¡Azá! ¡Muchas gracias! 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 Que yo gritarme, a Dios del tránsito estaré conmigo para ser feliz. Que yo gritarme, a Dios del tránsito estaré conmigo para ser feliz. Que yo gritarme, a Dios del tránsito estaré conmigo para ser feliz. Que yo gritarme, a Dios del tránsito estaré conmigo para ser feliz. Que yo gritarme, a Dios del tránsito estaré conmigo para ser feliz. Que yo gritarme, a Dios del tránsito estaré conmigo para ser feliz. Que yo gritarme, a Dios del tránsito estaré conmigo para ser feliz. Que yo gritarme, a Dios del tránsito estaré conmigo para ser feliz. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo van a llevar hasta sus lugares o ellos vienen? ¿Se los llevamos? ¡Sí! Ok, entonces nada más vamos a nombrar los números, vamos a ser solidarios y le vamos a ayudar al compañero, al vecino ganador, ¿sale? Cuando tengamos a nuestro lado, en frente o atrás, a una persona que es ganadora, le ayudamos a hacer bulla y identificar que ahí ya está el ganador para agilizar la entrega. ¿Sale? ¿Les parece? ¡Sí! ¡Muy bien! Pues aquí una mano santa que más que la mía, se los prometo. Aquí le estamos revolviendo los boletitos. A ver, iniciamos esta entrega de regalos y nuestro primer ganador o ganadora, es la persona que tenga el número ochenta. Ocho cero, ochenta, ocho cero. Quinientos ochenta y uno. Cinco, ocho, uno. Allá está, muy bien, otra, otra ganadora. ¡Eso estoy! Cuenta la leyenda que entre más aplaudan, es más posibilidades de ganar. Ocho cero. Ochenta y uno. Ocho cero. Ocho cero diez. fuerte el aplauso para ella 540 7 480 ganador 745 1494 1494 ahí está muy bien otra ganadora faltan los ganadores hasta ahora puras ganadoras bonito y muy vistoso concurso donde se buscó a la reina de las fiestas patrias de la tercera edad donde resultara ganadora a nuestra amiga Juanita Juanita Hernández Estrada muy fuerte el aplauso para ella que es nuestra reina de fiestas patrias aquí en Atotenico fiestas patrias 2014 y también para su princesa la señora Margarita Vázquez Juárez buenas tardes compañeros y ellas también además de ser nuestras reinas y nuestra princesa nuestra reina de fiestas patrias y nuestra princesa también esta tarde nos quieren nos quieren compartir su talento y vienen a a deleitarnos con unas canciones que que nos van a a interpretar nos dice que para que demuestre mejor su talento va a ser acapella así es que fuerte el aplauso para ella para la señora Juanita no Margarita Vázquez bueno buenas tardes voy a tratar de interpretarles una melodía acapella espero que me disculpen lo voy a hacer con mucho cariño lo hago con mucho cariño para todos ustedes gracias peregrina de ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebón Mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol las canoras avecillas de mil prados por cantar que dan sus trinos y se van y las flores de netales perfumados acarician y te besan de los labios y en la sien Mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol gracias les voy a cantar otra canción para todos ustedes a ver si me acuerdo qué bonito amor qué bonito cielo qué bonita luna qué bonito sol qué bonito amor yo yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo ven juntito a mí quiero que tus manos me hagan mil caricias quiero estar en ti si algo en mí cambió te lo dejo aquí porque aquel cariño que quisieron tantas me lo dice a mí yo comprendo que tu alma en la vida no tiene derecho de querer que tanto pero siento que tu alma me grita me pide cariño y no más no me aguanto qué bonito amor qué bonito cielo qué bonita luna qué bonito sol dame más amor pero más y más quiero que me beses como tú me besas y después te vas qué bonito amor amor Awww 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 ¡Vamos! 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 ¡Chachacha! ¿Se van a acompañarnos con las palmas? ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí Se sentará el baile de chacha El profesor se encuentra aquí El profesor te ayudará El profesor se encuentra aquí El profesor te ayudará Un mapa uno van ustedes a pasar Un mapa uno las voy a calificar Yo quiero ver si algún día lo aprobaré Todo depende de mi padre y usted Venga bailar, venga gozar Con el compás de chacha-chan Venga bailar, venga gozar Con el compás de chacha-chan La chacha es de chacha-chan La famosa comienza Aquí se sentará el baile de chacha-chan El profesor se encuentra aquí El profesor te ayudará El profesor se encuentra aquí El profesor te ayudará Uno por uno van ustedes a pasar Uno por uno los voy a calificar Yo quiero ver si algún día lo aprobaré Todo depende de cómo va en usted El profesor se encuentra aquí El profesor se encuentra aquí Un, dos, tres, ¡haw! El profesor se encuentra aquí Un, dos, tres, ¡haw! con tu tripa yo soy el robo de dinero el robo de dinero yo soy el viejo en quivio el viejo en el que fue yo soy el marco de la calle el viejo en el marco de la calle yo soy el robo de la calle yo soy el marco de la calle ¡Suscríbete al canal! 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 y y y No me deseo para mí Tú me lo sabes No me quiero traer Muy amables damas y caballeros Muy amables, fuerte los aplausos Fuerte, fuerte, bonito los aplausos Que les escuchen, mil felicidades A todos nuestros adultos mayores Que estén aquí con nosotros Vamos a continuar, vamos a seguir disfrutando Y aquí es que queremos verlos bailar Todos los que estén ataditos Vámonos al centro de la pista A recordar el video Un tema que van a recordar Junto con nosotros Así es que los invitamos a bailar La voz de mi compañero Chavita Rodríguez Salvatore Cantona de Molares Internacionales Santanderos Y esto lleva por nombre Tita El Cinco, бегá Medielle Y queremos verlos Venge lasfalvas Arriba Allí Arriba Allí Arriba lasfalvas Venga Jego ten Adiós. Y grita cuando aprovechabas cintas y chiquitas en tu corazón. Sabes que te quiero mucho que te pienso tanto que soy yo en tu amor. Y grita cuando tú me besas no sé qué me pasa que me pongo a temblar. Tita, tita cuando yo te quiero, tita no te encontrarás a ti con amor. Tita, tita cuando yo te besas, tita sin todo, sin vida, tita en tu corazón. Tita, 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 tita. andre y Tita, cuando tú me besas, no sé qué me pasa, qué me pongo a tener. Tita, tita, cuando yo te quiero, tita, no te encontrarás a ningún amor. Tita, tita, cuando yo te beso, tita, si no lo olvidas, tita, en mi corazón. Tita, tita, la vaso, tita, el saludo Rufino. Y quien también tiene a bien llevar los trabajos de la Cruz Roja aquí en nuestro municipio y también participa con los integrantes de la Casa del Adulto Mayor y van con ellos a platicar todos los miércoles, ¿verdad? Muy bien. También recibimos a Claudia Ordos, directora de la Casa del Adulto Mayor. También acompañan a nuestra presidenta. También recibimos a la licenciada Janet Vázquez, que viene en representación de la señora Lupita Romero del Sistema DIF Hidalgo. También vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Y ahora sí vamos a escuchar. La felicitación para todas ustedes y todos ustedes por parte de nuestra presidenta, la señora Yuridia Toral Toledo. Muy buenas tardes, abuelitas y abuelitos. Buenas tardes, regidora Betty. Gracias por acompañarnos, acompañar a las abuelitas y abuelitas. Claudia, muchas gracias por este gran trabajo que has hecho día con día. Se ve reflejado aquí, nos ha vuelto contentos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Janet. Muchas gracias por acompañarnos. De antemano, pues le mando un saludo a la señora Lupita y que seguiremos trabajando. Sea bienvenido. Muchas gracias a ustedes por compartir este momento con cada uno de nosotros. A todas mis abuelitas, abuelitos que hoy nos acompañan. Y como cada año han hecho presencia de cada evento que hacemos en alegría y festejo para cada uno de ustedes. En verdad me siento muy feliz un año más festejando con ustedes un día tan importante. Un día que se debería festejar siempre porque ustedes han dejado y seguirán dejando huella a cada paso que den. Son unas personas de mucho valor, en cual yo me siento muy orgullosa de compartir cada momento, cada sonrisa con cada uno de ustedes. A toda mi familia, a todo el quince, porque así los considero yo. Les deseo que se la pasen muy bien a nombre de su presidente municipal, el doctor Edgar Reyes Martínez, que en un rato más se va a incorporar. Les manda saludar en el antemano un fuerte reconocimiento por esa entrega, por esa lucha, por ese esfuerzo que han llevado día con día para sacar y dar buenos ejemplos a nuestra niñez, a nuestra pobventud, a los jóvenes, a los niños, a Toton y Keisen. Enhorabuena, que Dios me los bendiga, que Dios me los siga bendiciendo y que esa sonrisa permanezca siempre, cada día y cada año. Muchas felicidades y que Dios me los bendiga. Los quiero una servidora, María Clara Toledo. Pásenla bien. Muy bien, todos votamos. Una, dos, tres. Muchas felicidades a todos ustedes. Muchas, muchas felicidades. Más fuerte el aplauso para todos ustedes, para todas ustedes y también para nuestras autoridades. Vamos a dar a una porra. Después de pasar, siempre vamos a dar a una porra, vamos a dar a una porra para todos ustedes, a los adultos mayores. Entonces, a ver, es una, a la DIP por A, adultos, mayores, clara, clara, clara. Muy bien. Y ahora, el sistema DIP. Muy bien, ¿les parece? A la señora Yulia Torral Toledo y pues que representa el sistema DIP. Y hoy nos organizaron esta muy, muy bonita fiesta. Una, dos, tres. ¡A la DIP! ¡A la DIP! ¡A la DIP por A, a la DIP por A! ¡Yulia! ¡Yulia! ¡Ya, ya, ya, ya! Muy bien, muchas gracias. Y realmente, supongo que se repartirán pasteles en lugares. Seguimos, vamos a hacer un viaje por grandes compositores, grandes artistas, grandes intérpretes que ha dejado este país. Bueno, para Yulia, aparte, la señora Magos. Ahí está. Ahorita más adelante. Ahí está el saludo para ustedes. Y vamos a continuar con más música. Más de 50 años trayendo música romántica. Trayendo estos grandes éxitos. Y nos vamos precisamente con una canción. Por fin. ¡A la DIP! Y venga, vamos a escuchar a los cantantes que vinieron para correr la canción. Y los aplausos, ¿dónde están? ¡Venga! 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 Echen leche, les toca a ustedes Al fin el pastel no se va Después se lo comen Y el aplauso es para ustedes Como siempre Felicidades Calmas de tu minera Quería una condena Una maldición A vos Se acaban de sufrir Mi alma Ha vuelto a ser feliz Por ti Ahora soy feliz Por ti Me he carizado el amor Soñado En mi corazón Muchísimas gracias Conosco La pura, la risa y la espuma, aquí el que besé, la noche azul, la noche que brotirá. La pura, la risa y la espuma, aquí el que besé, la noche azul, la noche azul, la noche azul, la noche azul, la noche azul. La pura, la risa y la espuma, aquí el que besé, la noche azul, 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 la ¡Gracias por ver el video! 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 No me explico todavía En por qué te has alejado Si bien sabes, mira mía Es tu mi adoración Todo México me ha visto Vaya arriba en un callabarco Por lo que era te he buscado En mi desesperación Camino por la armarte Por la luz y por yo acá Granero de lo importante Me llego al recalcante Te busco por tu herrero La vida en mis amantes Por lo que era Y no me puedo allá No me explico todavía En por qué te vas a hacer Y un papel no me detrás Escribiendo la razón Oh, 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 oh Camino por la armarte Volando y no yo acá Ni a veces encontrarte Me llego al recalcante Te busco por el recalcante La vida en mis amantes Por la luz y a verás Y no me puedo allá No me explico todavía En por qué te vas a hacer Y un papel no me detrás Escribiendo la razón Muchas gracias Bueno, muy buenas tardes Vengan todos ustedes Personas de Atotonico Nuestro más sincero agradecimiento Y una gran felicitación A todos ustedes Adultos mayores Porque el día de ayer Y hoy sábado En el marco de ese día Del adulto mayor Reconocerles Esa gran labor Que han hecho A través de Todos estos años Esos conocimientos Esos esfuerzos Esa lucha Que han hecho En sus hogares En sus colonias Por hacer Un mejor Atotonico A todos ustedes Quiero desearles Que tengan El mayor De los éxitos A estas alturas Que es salud Paz Tranquilidad A todos ustedes Gente de Atotonico Quiero Desearle Que Dios los bendiga Que nos conserve Para que Muchos años más Estemos aquí Disfrutando De estos bonitos eventos Estos eventos Que como ustedes lo saben Año con año Hemos ido mejorando Hoy con la presencia De nuestros amigos Los Dandys Con nuestros amigos Los saltaneros Que nos hemos traído Con el único fin De que se pase Una tarde agradable En reconocimiento A toda esa labor A todo sacrificio A todo ese esfuerzo Que han hecho A lo largo De todos estos años Quiero también Dar mi más sincero Agradecimiento A Gobierno del Estado Que Encabeza A través del I. Municipal La señora Guadalupe Romero Enviarle Un cordial saludo A la licenciada Yanet Vázquez Galindo Que es representante Licenciada Nuestro agradecimiento Y nuestro reconocimiento Que hace también Viva Estatal Para nuestra gente De Totonilla También Quiero Agradecer Gracias Un cordial saludo También Quiero agradecer Están ahorita Algunas personas Están aquí Algunas creo que Están haciendo alguna actividad Al Valet De la Casa del Día De Tulancingo Y a su directora Nelly Belmo Igual Directora De la Casa del Día Gracias Por acompañarnos Al Valet Que nos hizo el favor De acompañarnos Mi más grande gratitud Y reconocimiento Por venir aquí Conocer a Totoninco Pero sobre todo Por regalarnos Esos bellos momentos Y también Reconocer La gran labor Que ha hecho Mi esposa Lidia Al frente De GIF A Totoninco Y a todo tu equipo Yuri Por ese gran esfuerzo Que han hecho No quiero decir nombres Sino a todo el equipo Que te acompaña Que son todas las Personas de Rosa Que nos acompañan Un fuerte aplauso Que nos atendieron Y que año con año Hacen su mayor esfuerzo Felicitarlo Y agradecer Ese esfuerzo que hacen Gracias a todos ustedes ¡Gracias! 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 Gracias.